¿Qué tal chicos? Pues bueno, ahora les voy a presentar el primer video de estos de Historia del Arte, espero que les guste. Fue un desmadre grabarlo, me tardé bastante, pero pues al final salió algo bonito. Muchas gracias. Hey, ¿qué tal chicos? Bueno, muralismo mexicano, un tema bastante interesante. Podría decirse que sí, sí comenzó en 1921, gracias a Roberto Montenegro, el cual pintó el primer mural del siglo XX, el cual se llamó El Árbol de la Vida. ¡Qué bonito nombre! Entonces, ¿realmente sí comenzó en esta época? Pues sí y no, ya que 10 años antes fue cuando se desarrolló esta idea. Estaba polulando en la cabeza de muchas personas, estaban buscando generar una identidad nacional. Estas dos palabras podremos resumirlas como lo más importante de este movimiento, pues buscaban consolidar a un nuevo México, generar una unificación del pueblo en esa época, pues como todos sabemos, después de un gran conflicto bélico, siempre hay un poco de incertidumbre. No sabían qué hacer y lo que buscaban era orientar al pueblo de México hacia el progreso. Pero wow, fue 11 años después, gracias a José Vasconcelos y su reforma educativa, el cual le pidió a estos tres muchachones, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, que se rifaran unos buenos murales alrededor de la Escuela Nacional Preparatoria, de la cual yo soy orgullosamente egresadation. En fin, estos tres muchachones desarrollaron sus murales, cada uno con una identidad propia, basados en el realismo, en el surrealismo, en el impresionismo y hasta en el cubismo, dándoles una identidad más a lo mexicano, ¿saben? Por ejemplo, el primer mural de David Alfaro Siqueiros se llamó Los Elementos, fue hasta 1923, pero no solo eso, él también desarrolló el mural más grande de todos, el cual está en el poliforum Siqueiros. El único problema es que es muy difícil de mantener. Imagínense, es una estructura enorme, completamente cubierta de su obra. Como les comentaba, es muy difícil de mantener, pues la pintura la había colocado con aerógrafo y era como base de gasolina, entonces con el tiempo y la intemperie se ha dañado demasiado. Pero bueno, es el más grande que hay en México. El primer mural de José Clemente Orozco se llama... No. En fin, continuemos. El primer mural de José Clemente Orozco es en San Ildefonso, el cual finalizó hasta 1926. Se tardó muchísimo, pero el único problema es que no fue que no haya querido hacerlo, sino que tenía demasiado trabajo, pues durante su desarrollo también estaba trabajando en hominiscencia, en la Casa de los Azulejos y en reconstrucción, en la Escuela Industrial de Orizaba. Ahora llegamos con el que yo creo que es como el más famosillo de los tres, el cual es Diego Rivera. Su primer mural fue en el interior del anfiteatro Simón Bolívar en 1922, el cual tenía el nombre de La Creación, un nombre muy bonito para un movimiento que apenas estaba surgiendo. Además, él fue el creador de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Lo tuve que leer porque la neta no me acordaba, así que deberían de escribirlo para que no se les olvide. Fue en 1947, fue muchísimo tiempo después, pero fue un mural muy importante, pues aparecían demasiados íconos de la época. Uno de ellos era la Catrina, que en ese entonces era como un boom completamente en el diseño de personajes, en la cultura mexicana. Es la primera vez que salía enteramente vestida. Como sabemos, fue una creación del caricaturista mexicano José Guadalupe Posada. Y esta realmente no se llamaba La Catrina como tal, antes se llamaba La Calavera Garbancera. Un tema, un nombre bastante bonito. Como resumen bastante rápido, podemos decir que el muralismo mexicano es un movimiento artístico el cual busca una identidad nacional. Se dividió en dos etapas. La primera etapa de 1921 a 1934, la segunda de 1934 a 1940. Lo que buscaba era unificar al país y a base de pinturas con un poco de arte prehispánico, histórico y la representación de la revolución y del pueblo mexicano en esa época. Espero les haya gustado este video y les haya servido para su tarea. Si fue así, por favor chicos, dejen su like, un comentario o algo por el estilo. Que la neta, si es un desmadre grabar esto. Bueno, si es bastante complicado grabar esto. Gracias.